Eso está profundo. Señoras, escúcheme esto. A usted le va a encantar esta historia. Y a los hombres también, miren, como dice Andrea, ojo con esto. Les traigo las ocho cosas del cuerpo masculino que atraen a las mujeres como un imán. ¿Qué es eso? Ajá. Tú eres el metal y yo soy el metal. Bueno, señores, esto según un website que hizo una investigación. Ahí va. Dicen. Dime. Ok, anote. Dicen que una de las cosas es los brazos fuertes. Uy, William, dale, ajanta. Dios mío. Swacky. Yo estoy más flaco. No, pero... Pero según la investigación... En cámara subo 10 libras, tranquila. Mira, coge. Pero oye, esto, según la investigación, los que son muy musculosos no le atraen a las mujeres. Ah. No, aquí no hay nada, mira. Exacto, no una con yache. Pero déjame, pero mira. Ah, Francisca, ¿qué te pasa? Ponte el yache. No una que se... Le gusta que esté marcado y musculoso, pero así exagerado o no. Esa es la otra, abdomen. El abdomen. Ah, los brazos. Pensaba que el abdomen. Mira, para el limón rojo. Pero el abdomen es otro. Es otra de las ocho cosas que le encantan a las mujeres. Ah, viste. Barba corta. La barba corta. El chef. Mira el chef. Por razón. Eso está muy larga, güey. Dicen que según visualmente, las mujeres ven como la barba larga, como si fuera un poquito de agresión. Como protección. Agresión. Agresión. Entonces, la barba, la barba. Y usted me salió el borico, Irene. La barba. La barba, la barba. La barba corta es como atractiva. También está en las cejas gruesas. Coge. Ay, ¿dónde está? Marco Antonio. Ahí sí. ¿Tiene las cejas gruesas? Tengo que llamarla como melando. Las cejas gruesas. Adivinen este. A mí me llamó mucho la atención este. Cicatrices. Yo tengo una secreta en el labio. Ay, no, no, no. ¿Qué eso atrae a las mujeres? Ajá. ¿Y a qué tipo? ¿A cicatrices dónde? No, cicatrices en general. ¿En general? También los lentes, los hombres que usan lentes. Ah, yo me operé en diciembre. ¿Mali los lentes? Se ha dejado los lentes. Oye, otra cosa, los pómulos altos. A ver, Lourdes, ¿a ti qué te atrae de un hombre? A mí, hay tantas cosas, tantas cosas, pero tiene nombre y apellido. Ya sé, pero ¿qué te atrajo a ti de tu esposo, por ejemplo? Bueno, una de las cosas que también está en la lista es el peinado. Ah, es verdad, el peinado de un hombre le atrae a una mujer. Ya saben, chicos, espero que anotaron. Ah, es verdad, el peinado de un hombre le atrae a una mujer.